Nair, probablemente la artista cristiana emergente más relevante de los últimos años. Su arte ligado a problemáticas sociales es una bocanada de aire fresco en medio de tanta repetición y superficialidad. Su carrera tuvo un quiebre hace dos años, cuando en pleno debate por la despenalización del aborto en Argentina, lanzó la canción Soltá el pañuelo verde, que a día de hoy acumula millones de reproducciones entre YouTube y TikTok. He querido entrevistarla porque creo que esta conversación será sobrenatural. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenido a su podcast Sobrenatural. Hoy me acompaña ni más ni menos que Doña Nair García. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper, súper bien. Ahí atrás está Fede. Lo de Doña es por la camisa porque tiene como que es media vintage. Está buena, es un estilo como old school, banco, banco, pero no, es como que a veces uso la palabra don, Doña. Siento que hemos perdido los valores. No, mentira, tampoco tan así. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Qué andas haciendo? Hace poco sacaste una canción. ¿En qué página estás? Uy, ¿arrancaste con una pregunta? A mí me gusta arrancar con preguntas simples de respuestas cortas. No, es profundísimo. Me acordé del filtro de Instagram que dice preguntas profundas. ¿En qué momento estoy de mi vida? Yo creo que estoy en un momento de transición, donde estoy cambiando interiormente. Y sí tiene que ver con muchas cosas que me pasaron en la vida desde siempre. Obviamente mencionaste la última canción. Hace poquito partió al cielo mi amado padre. Y bueno, creo que eso sí movilizó un montón mi corazón y está trayendo como una transición, un cambio en mi corazón hacia una madurez. Creo que estoy en una época donde siento que tengo que madurar. Madurar. Está fuerte esa época. Madurar pero en el sentido personal o también en el sentido artístico o en todo sentido. En todo sentido. Personal, en mi relación con las personas que amo, porque para amar hace falta madurar en lo personal y también en lo artístico. Sí, creo también de por ahí soltar miedos, si tengo que ser muy sincera, soltar miedos que por ahí vienen hace rato respecto al artístico. Y bueno, y aceptar nuevos desafíos y creer en lo que se viene. Esa palabra final, ¿no? Como creer en lo que se viene. Entonces, ¿qué papel juega eso a la hora por ahí de arrancar un desafío nuevo? O por ejemplo, pienso en tu famosa y célebre canción, Solta el pañuelo verde, ¿no? ¿Cuánto jugó el creer o el quererle a Dios de que esa era la canción para ese momento? Pues me imagino que antes de lanzar como un calcetazo así hay dos millones de inseguridades, ¿no? Y sí, es que sí. Sí, esa canción fue creerle a Dios, pero también era, aunque por ahí no lo creas, para mí era una carta fuerte en cuanto a mi carrera artística. Lo supe desde el primer momento que llegó la canción a mí. Era como que salía en un contexto bastante picante. Y cuando se la mostraba, hacía la canción a personas, amigos, había ido a un par de radios, me decían cosas como, sabías que estás frente a un hit. Ponerle un montón de personas. Me lo decían cuando yo la tocaba con mi guitarrita así, bien hippie style. Y de alguna manera sabía que en cuanto a lo musical podría ser un hit, pero en cuanto a todo el contenido que traía, iba a ser un hit de cachetazo. Iba a ser un montón. Sí, sí, no ibas a recibir demasiados. Un Grammy no ibas a ganar. No, claro que no. Creo que es más difícil la etapa del creer en lo que sale después de una canción que fue como... Tipo, en vez de en el antes, como en el después, digamos, creer, sostener, ¿te decís? No, o sea, soltar el pelo verde para mí ya venía con una esencia de explosión. Siempre lo supe en mi corazón, ¿viste? Que iba a explotar la canción. Más allá de todas las críticas que me podía generar y qué sé yo, el desafío del artista es después de una explosión, de una canción, es creer en lo que se viene. Claro, ahí va, ahí entiendo. ¿Me entendés? Claro, o sea, tratar de no sacar, soltar el pañuelo naranja ahora, ¿no? Como tipo salir de ese lugar, no ser la chica del pañuelo celeste. Es que exactamente, o sea, no tengo problema en que todo, porque siempre me están etiquetando, incluso hasta el día de hoy me llegan historias de que la canción está en diferentes países, en diferentes lugares, que la utilizan diferentes personas que militan a favor de la vida y qué sé yo, pero el tema es que la amo, me encanta, genial, no me molesta que me etiqueten en esa canción, voy por la calle y me ha pasado de, vos sos la que compusiste soltar el pañuelo verde, y la amo, me siento dichosa, pero ahora en mi carrera estoy como en ese momento de decir, bueno, tengo que continuar y creer en que hay algo, no sé si decir mejor, porque para mí en la música no hay nada mejor o peor, sino algo, bueno, otra cosa. Sí, sí, algo más, algo más, como que tenés algo más para aportar, algo más para decir. Bueno, a mí particularmente la canción que me encanta es esa de Muchacha Valiente, o sea, que tipo, no me amó, no te dije, no, esto es un hitón, pero porque a mí me parecía muy buena, y bueno, a raíz de esa canción, que tenés frases que son argentinas tan pañales la borta a los feudales, o sea, tenés barras picadas, pero creo que es como un puntapié de empezar a hablar algo que quizás en el arte cristiano no sé si se toca tanto, que es la desigualdad, ¿no? Como que te empezaste a meter de a poco en ese mundo, y es más, hasta te escuché en una nota, o te vi, mejor dicho, que dijiste algo así como que Dios te hacía mirar a donde nadie miraba para poder inspirarte, y que por ahí esos lugares marginales eran como una inspiración. ¿Qué rol juega en esta nueva etapa, digamos, que estás viendo para adelante, esta zona de la desigualdad social, por así decirlo? Y es que yo creo que estamos en un país donde ves la desigualdad. Yo no estoy muy, sinceramente, para serte muy sincera, no estoy muy metida en la política, ni en lo que pasa, ni demasiadamente muy al tanto. Sí, sí, no es un mundo que te interese. No, ni tampoco que yo pueda hablar así súper, que sé, un montón. Pero sí, lo que está a la vista, está a la vista y no lo podemos ignorar. Entonces yo creo que Dios me va llevando como a confrontar ciertos puntos que van sucediendo. Y en ese momento de Muchacha Valiente me hizo confrontar esto, ¿no? La desigualdad, ver nuestro país, que estaba o estaba como hecho bolsa. Siendo muy generoso. Claro, y es como que la inspiración viene, o sea, yo siento que soy una persona también muy esporádica. Yo veo algo, ya sea que sentí que me indignó, ya sea que veo desigualdad o lo que sea, exploto adentro y creo. Ok. Después doy vuelta a la página, ¿entendés? Ok, es como un momento. No, exactamente, no soy muy incisiva. Me aburre quedarme, ser muy incisiva en algo. Y por eso te decía lo del pañuelo verde, ya hay vuelta, después de Muchacha Valiente, bueno, pásalo en mi viejo. Y no es que seguí, no, pero el país, dije, te dejo ir. ¿Cuántas personas perdieron familiares en este tiempo? Y soy como muy, en el arte, en la vida soy incisiva, pero en el arte no me gusta ser como muy incisiva porque siento que aburrís. Claro, en realidad no sé si aburrís, quizás te aburrís. Me aburro, exactamente, me aburro, o sea, digo, soy como una niña, ¿entendés? Y bueno, pero eso está buenísimo, pero lo primero que pienso es, qué difícil va a ser escuchar un disco de Nair, entonces, tipo. Pero es que hasta me aburro de los estilos musicales, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces es como que, bueno, justamente, ahí es donde te hablaba del creer, del decir, bueno, tengo que creer que todos estos gustos que me gustan, y a la vez que me aburren, alguien los puede escuchar, alguien se puede sentar a escuchar un disco así y, qué sé yo, y que sea consumible. O sea, no hago arte con el fin de que sea consumible, pero en sí, todos queremos que los artistas, los músicos, que, no sé, el público te escuche o escuche lo que haces. Entonces, este, pero sí, como que, bueno, en Muchacha Valiente particularmente vi eso en ese momento, súper candente, qué sé yo, salí, mezclé el tango, bueno, tiene todavía una cuestión. Sí, sí. Y después hice... Otra cosa. Otra cosa. Ahora, en lo profundo de mi corazón siempre está esa cuestión revolucionaria de ver donde, este, como mencionabas ahí que dije en una entrevista, donde nadie ve y crear. ¿Entendés? Pero tal vez nadie ve o un artista no está viendo que un montón de gente perdió familiares. Y hay que crear, y es necesario crear una canción para que la gente se sienta consolada. No, mejor voy a seguir creando en la línea de la desigualdad social porque pegó y porque... Claro. Y porque me gusta. Te súper entiendo y, ¿sabés qué me pasa? Y ahora el que abre su corazón soy yo. Yo soy como que adentro mío, y lo digo con muchísima humildad, estoy conviviendo como dos personas. Una es una especie de artista, no sé si es artista en sí, pero a alguien que le gusta crear cosas. Claro. Y la otra es como un empresario, un CEO de una multinacional que solo quiere tipo profit, ganancia, ¿entendés? Entonces es como que hay una tensión que siempre tengo de, ¿pegó esto? Bueno, vamos a darle a esto y vamos a reventarlo, ¿entendés? Y el artista dice, pará, probemos otra cosa. No, ahora es el momento. Esto, créeme que en unos meses lo probamos. Y yo lo llevo un poco así. Me pasa cuando hablo con artistas como vos, que son full artistas, que digo, vos recién decías que hacés arte no para que alguien lo consuma, sino para que alguien conecte. Sí, tal cual. Pero también vos sabés que si hay como, viste cuando lees que la desigualdad o que el aborto o que cualquier canción podés sacarle más, 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 está la tentación de decir, che, pero puedo ganar plata, pagarme alquiler, o sea, porque es difícil ser artista independiente. Entonces mi pregunta va por ese lado, va de, ¿cómo manejás esa tensión entre, ok, voy a hacer lo que yo sienta, voy a hacer lo que Dios me esté llevando en este momento? Sí. ¿Y quiero vivir a la vez del arte o me interesaría en algún momento pagar la luz o el gas con lo que sea mi música, no? ¿Sabés? Es muy loco esto. Yo venía pensando en el auto y pensando en decirte esto. Miedo. Miedo. Pensaba en el auto, en esta parte económica, digo, David me va a preguntar algo de esto. Es como que tengo un billete en mi frente y te voy a preguntar por plata. No, no. No, pero ¿sabés qué? Y abro mi corazón. Tal vez que me cuesta un poco la parte de la ambición sería, no sé si es la palabra ambición, soy mala con el tema dinero. O sea, creo que todavía ahí no he transformado mi mentalidad. En la relación, el que lleva además esa parte contable, Fede. Y sí, un poco sí, la verdad, me ayuda en eso. Pero sinceramente, y no es por decir, no hago arte pensando en la plata y quedar como, no sé, la tipa más humilde. Sí, 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 como súper abnegada. Pero es que la verdad que me cuesta. Y es algo que lo estoy como intentando mejorar en la medida de lo que sea bueno, ¿no? Sí, sí, de no alterar esa esencia tampoco. De no alterar esa esencia, exactamente. Obviamente que trabajo y creo que toda mi fuerza está puesta en cumplir el propósito de Dios y que Dios en ese cumplir me va a ir enseñando a producir las riquezas en la medida que yo también tenga la madurez emocional, espiritual y de responsabilidad para administrarlas, ¿entendés? Sí. La sabiduría. Ahora algo que le estoy pidiendo mucho a Dios es sabiduría, porque siento que la sabiduría es como el eje de todo en la vida. En el arte, en las finanzas, en la vida, en las relaciones. Y respecto a esto de las finanzas y el arte y qué sé yo, le estoy pidiendo a Dios sabiduría, que me guíe en ese sentido. Claro. Me parece brutal, ¿sabes? Yo algo que noto, y esta es una opinión personal mía, no hablo de inspiración divina en este momento, es que mucha gente empieza el arte a crear contenido músico porque ve, no sé, dos, tres tipos pegados y piensa que podés llenarte de plata, y la realidad es que no. Que si lo haces con esa motivación, te va a ir mal, o sea, evidentemente te va a ir mal, y para mí lo más valioso es como cuidar esa motivación inicial que tenés, ¿me entiendes? Porque es como el origen de todo. O sea, yo jamás hice el canal de YouTube pensando que iba a vivir de YouTube, ¿entendés? Es como, y hoy que vivo de eso, tengo que hacer un ejercicio constante de, no puedo hacerlo para ganar plata. O sea, porque si no estás como corrompiendo esa semilla, ¿entendés? Exacto. Es que el amor al dinero es el principio de todo mal, ¿entendés? Entonces yo creo que cuando uno hace las cosas por amor al dinero, ya empieza a contaminar lo que Dios te dio. Entonces, ¿por qué te decía la sabiduría acompañada de la madurez? La madurez es estar como en el eje, señor, si vos me bendecís, voy a ser madura, y la madurez es seguir teniendo la misma motivación. No que mi motivación sea alterada cuando empiecen a haber ingresos y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, no es algo que no me lo plantee, no es algo que no me lo cuestione, no es algo que no lo anhele el poder vivir de la música. Pero creo que a medida que voy dando ciertos pasos, conociendo y qué sé yo, voy adquiriendo experiencia y voy diciendo, bueno, che, en esta área me parece que necesito un poco más de, no sé, entrenamiento a... Sí, 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 como sabiduría. Exactamente. Es como que vemos siempre la misma ahí. ¿Probaste leer el proverbio? Es una mentira. Pero justo estoy leyendo eso esta semana, así que es como un link muy loco. Algo que también noté en todas tus canciones, o sea, quizás la última que tuvo como este condimento especial, es como un link muy fuerte con Argentina en general. O sea, muy fuerte. Sí, sí. Esto no sé si es algo que lo buscas, si es algo intencional, si es natural. O sea, como tipo, viste que el argentino tiene dos extremos, ¿no? Sí. Como, somos el peor país del mundo, me quiero subir al primer barco e irme de acá corriendo, y el otro que tenemos al Papa, tenemos a Messi, el mejor país del mundo, ¿no? Y eso como que genera una identificación que yo veo que vos tenés con Argentina y te vuelvo a preguntar, ¿es algo que es natural o es algo intencional en tu arte? No, es algo que es natural. O sea, me encanta Argentina. Tengo un amor muy especial por Argentina y también creo que es puesto, por Dios, en mi corazón. Y amo mi país. O sea, siempre me río porque tengo un diario íntimo en el cual yo escribía, pues, y hacía historias y qué sé yo. Y en una de las páginas de mi diario íntimo tengo dibujada la bandera argentina y ya tipo 10 años las Malvinas son argentinas y qué sé yo. ¡Qué grande! Y como en esa vaina, lo tengo el diario íntimo, lo tengo guardado y después también he escrito todos mis complejos, ¿viste? Cuando sos adolescente que escribí de todo. Y ya desde ese momento, ¿ves cómo se gestaba algo tan tremendo siendo una pequeña, teniendo 10 años? De repente a la noche estaba escribiendo Argentina y tengo dibujada la bandera y las Malvinas son argentinas y ahí un poco mezclado con revolución y algo que me enseñaban en el colegio, claramente. Y sí, es un amor que nace en mi corazón. Amo este país a full. O sea, iría a visitar otros países, claro que sí. Es un sueño en mi corazón, como todos lo tenemos, creo, la mayoría. Pero es como que de Argentina para el mundo, bro. O sea, Argentina, ¿entendés? Es un país también respecto al arte. No sé si decir la palabra virgen, pero sí es un país que tiene mucho para desarrollar en el arte, para descubrir, para... Sí, sí, que también es como punta de lanza en el arte en un montón de cosas. Sí, sí. Mismo hoy, ¿no? Con todo este movimiento del trap. Exacto. ¿Vos cómo ves toda esta movida, vos? Desde tu lado artista. Fui madurando en cómo la iba viendo. A ver. Este, me encanta. Me gusta esta cuestión de que veo varios traperos, raperos que vienen de barrios y que muestran en sus videos como sus barrios y qué sé yo. Y eso no era como muy usual siempre. Mal, sí, sí. Como que se van acercando un poco a che, esta es mi realidad. Vengo de acá y la defiendo y soy esto. Y yo creo que cantidad de argentinos se sienten muy identificados con eso. Pero después, por otro lado, sí veo un poco bastante de apariencia. Claro. Veo un poco bastante de copia. Veo un poco bastante de productos formados. Sí, sí, como prefabricados. Prefabricados. Intuyo que con la intención solamente de generar dinero, ¿entendés? Después, obviamente, que reconozco cuando un pibe tiene un talento increíble para rapear y me sorprendo de la misma manera que escucho a un pianista dar un concierto de música clásica. Admirás la disciplina, digamos. Me encanta que dijiste, admiro la disciplina. Soy una persona que admiro la disciplina donde sea que la pueda ver. Y si en el trap está, que de hecho sé que está, me encanta. Pero ahora sí soy muy como quisquillosa, no sé si es la palabra, en ver el contenido. A veces me parece que todo está muy basado en la vanidad, ¿viste? Y en demostrar algo. Algo, te muestro lo que soy, perdón, mi barrio, qué sé yo. Y después también te monto algo que no soy. Claro. En mis videoclips. Sí, 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 sí. Y tampoco estoy ni a palo a favor de hacer apología al alcohol, a la droga y todas esas cosas que no me parecen que alimentemos así a jóvenes y adolescentes. Que si de repente a vos te ven siendo X, trapero, fumando y qué sé yo, y dándotela mal, y sos un referente, digamos, tenés influencia y tenés responsabilidad en que si después es un pibe que te admira, va y hace lo mismo. Y puede terminar, y tal vez para vos solo fue un videoclip, pero para ese pibe se transforma en una vía de adicción. Y no digo que sea solamente el culpable, porque tal vez ese pibe vive en un contexto re fuerte de violencia y lo que sea, o de pobreza, pero en definitiva también fuiste alguien que aportó un ladrillo más a esa destrucción de la juventud. Es loco, es loco esa, como esta pestaña que estamos abriendo, porque hace poco leí una entrevista, creo que a Duki, que para mí es, si no es el uno, es el dos, ¿no? Del Trump. Claro, sí. Y él decía que él no hace música para que la escuchen nenes, o sea, y él le trasladaba toda la responsabilidad, digamos, a los padres o los encargados del menor porque escuchen o no sus canciones. Vos recién decís que igual hay una responsabilidad atrás, ¿no? Es que claro que sí, porque entonces no te estás viendo como un factor de cambio cultural, como una persona que está construyendo cultura. El artista construye cultura. Claro. Independientemente, no podés elegir. Construyo esto y esto no. No, además no podés elegir, construir. No, yo hago música con contenido súper, perdóname lo que voy a decir, pornográfico, porque sé que me van a ver pibes de tanta edad para arriba. O sea, ¿sabés que estás en las redes sociales y sabés que las redes sociales son virales y que cualquier persona se conecta y que hoy un niño, yo tengo mi sobrina bebé de dos años que de repente le dejás el celu y ya sabe hacer así y ponerse... Es una locura. Peppa Pig, ¿entendés? Sí. Entonces, me parece un poco hipócrita y querer desligarte de tu responsabilidad como artista y como alguien que estás construyendo en el otro o destruyendo, una de dos. Querer desligarte de eso me parece que no. No, no. Lo estás haciendo y estás afectando. Tal cual. Tal cual. Yo creo que igual hay un punto... No sé por qué lo voy a decir, no sé si lo tendría que decir, pero lo voy a decir igual. Creo que hay algo que también ellos comunican de manera indirecta que para mí no es sano. Y toco la desigualdad de vuelta, que es como todos tienen el mismo speech y yo amo el trap. O sea, vos me hablás de Isia, Tiago, Duque, los conozco a todos. Sí, sí, yo también. O sea, me parecen muy durosos lo que están haciendo, aunque tengo mis reservas y mis diferencias. Pero todos tienen el mismo speech de yo salí de la nada, me esforcé, le puse mucha garra y ahora llegué acá, ¿no? Y es como el cuento del futbolista, ¿no? De Carlitos TV. O sea, hay uno, hay dos, hay tres y ellos marcan como ese estilo de vida tan aspiracional de cadenas, de olio, de todas las cosas que vos decís, no, vos si te esforzás y todo, llegás. Cuando hay 280.000 factores que en realidad terminan contribuyendo a que uno termine llegando o no llegando ahí, ¿me entendés? Exacto. Entonces creo que los artistas construyen una narrativa social, construyen como la cultura, y 100% comparto con vos que no podés desligarte y elegir. Y más cuando llegás a un nivel de influencia. Lo que pasa es que, volvemos al principio, que me preguntaste en qué etapa estás y yo te hablé de madurez. La influencia sin madurez. Oh, combo explosivo. Es un combo explosivo, ¿me entendés? O sea, vos creés que sos alguien por la cantidad de seguidores que tenés, por la cantidad de views, ¿entendés a lo que voy? Y también, qué sé yo, estoy recontra, me pone feliz de que lleguen a ciertos lugares y bueno, tal artista representa la música argentina. Y no sé qué tanto de eso también es como cierto. ¿Entendés a lo que voy? Entonces yo creo que la influencia sin madurez produce desastres, ¿me entendés? Yo creo que hay un montón de pibes hoy súper jóvenes y hasta incluso algunos que son adolescentes, son muy pibes los que están pegados, que no los veo para nada, a mi criterio, maduros. Es que es todo un tema porque vos decías, estoy en este proceso de madurez y es como que uno todo el tiempo está madurando, intentando o intentando cambiar y cuando vos ves temas anteriores de ciertos cantantes hace años y los ves ahora, no ves que hay una madurez o un cambio, ¿viste? Como que es como a veces más de lo mismo. Y lo que pasa, David, es que para mí te vendés cada vez más. Te vendés cada vez más al sistema. Y te vendés cada vez más a lo que está generando dinero. De eso, mira, para, 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 como dice Fantino, para, 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 parame ahí, que te tengo que preguntar algo. Nombraste la palabra con S. Puede ser explosiva. Sistema. Sí. Y la tengo acá anotada porque muchas veces te he escuchado hablar a vos sobre el sistema, ¿no? Y cómo vos intentás ir en contra del sistema o cómo alguien se vende al sistema. Y te tengo que preguntar, ¿qué es para vos el sistema? Porque... Increíble esa pregunta, ¿no? Porque suena como, como algo grande, ¿no? Como algo complejo, pero, pero, ¿a qué sistema te referís? Y para mí el sistema es todo como lo que funciona. Si todos siguen una misma línea de pensamiento, si todos van por el mismo lugar. Como el status quo, digamos. Claro. Pero para mí también el sistema tiene que ver con... Es muy heavy, tal vez lo que voy a tirar. Pero tiene que ver también con un mundo espiritual también que está siendo manejado desde influencias del enemigo que se levantan y que manejan a un montón, que manejan a las masas y ni siquiera sé si esas masas son conscientes, ¿me entiendes? Sí, sí. A veces, perdón, a veces quizás ves un videito en YouTube tipo conspiración y te queda la duda de si es consciente o no, es determinada persona. Pero en general como que uno puede creer que no, digamos. Sí, entonces yo creo todo esto, ¿no? La ambición al dinero, la perversión sexual, para mí todo eso es como el sistema del enemigo que tiene atada un montón de vidas, un montón de jóvenes, específicamente adolescentes, y que todos vamos por la misma línea, ¿me entiendes? Y que nadie se atreve, o no sé si nadie, o muy pocos o algunos, o yo creo la iglesia se atreve a ir en contra de eso, ¿me entiendes? Claro. De lo que está corrompiendo a... De la corriente, digamos, de lo que quizás sería como simple soltarte y fluir con eso, ¿no? Es que sí, claro que sí. Y yo pienso, digamos, drogas, mujeres, dinero, fama, nombre, ¿entendés a lo que voy a y todo eso para mí es como el sistema? Es como, tipo, literalmente creo que no podría ir al lado de ninguna de las cosas que acabas de nombrar, tipo, la palabra Jesús. Es como, el sistema es como anti... ¿Me entendés? ¿Anti Jesús? ¿Anticristo? Para mí, lo acabas de decir, el sistema es el anticristo, o sea, todo lo que va a deconstruir la persona de Jesús, los valores de Jesús, la integridad de Jesús, la santidad de él y lo que él vino a hacer a esta tierra y vino a darle al ser humano, ¿me entiendes? Entonces, y bueno, entonces yo creo que hay como toda una corriente artística que es un poco demasiado funcional al sistema. Claro, entiendo. A todo eso que vende y a todo eso que está pegado a raíz de corromper, básicamente. Es súper interesante y también creo que súper amplio porque como estamos dentro del sistema es muy complicado también, a veces necesitas para ahí tomarte tiempo para identificar en qué parte la tenés, no sé si decir infectada o como invadida o como que estás dentro de esa corriente. Entonces, ahora, ¿cómo cambias el sistema? ¿Se puede cambiar el sistema? ¿Podés romper el sistema? O sea, ¿qué perspectiva tenés sobre eso? Sí, yo creo que se puede predicar a Jesús. ¿Qué querés que te diga? Se puede mostrar a Jesús y se puede afectar a la sociedad a través de Jesús. Punto. O sea, mostrarles el fin de todo es mostrar a Jesús, predicar su palabra y hablar de él, capaz de decir, uy, pero qué religioso lo que está diciendo. Y sí, porque Jesús es el camino, la verdad, y la vida, y Jesús es todo lo que el hombre necesita, que el hombre hoy quiere llenar con un montón, no sé, de ambición, de perversión, de todo lo que te venía nombrando, ¿entendés? Que en realidad todos estamos en una búsqueda de Jesús. Entonces yo creo que nosotros, o por lo menos yo, en mi arte, más allá de todo lo que hablo y todo, el fin es que te encuentres con Jesús, que ese pibe que está en depresión, que ese pibe que está con pensamientos de suicidio, por ahí entra a través de muchacha valiente, uy, qué sé yo, tremenda canción, mirá, tiene tango, y se termina encontrando, no sé, una cosa te lleva a la otra, fuiste a YouTube, terminaste en mi perfil de Instagram, en mi perfil de Instagram, te encuentres con una publicación que te toque el corazón y que hable de Jesús, y que ahí el Espíritu Santo, porque ahí ya no estoy yo. Claro. Ahí ya está el Señor, Jesús, el Espíritu Santo, que es el que vino a convencer de pecado al mundo, y que en ese momento, tac, pueda convencerte y pueda decirte, che, acá está la salida, acá está Jesús. Terrible, es como que se hizo un silencio ahí, como se sintió el peso de la gloria. No, me parece súper interesante y súper fuerte, por lo menos, cómo estás planteando esta realidad, y cómo hiciste rápido el link con el mundo espiritual, que siento y percibo, olfateo, que es algo que te mueve bastante. Hace poco estuvo Manu, Encinas, por acá, y mamadera, lo que no grabamos con Manu, no sabes lo que es Manu, Manu es como que viene en una nube flotando. Es increíble. Nos toca el suelo, no lo viste tocar el suelo, Manu, una cosa de loco. Pero me acordé, que también habías hecho hace mucho tiempo un video sobre la parálisis del sueño, Billie Eilish, y que es algo que quizás hoy no insistís tanto en publicaciones, pero que es algo como que lo tenés muy presente, ¿no? Sí. Esto del mundo espiritual. Sí, es que lo tuve muy presente porque lo sufrí yo misma. Yo tuve parálisis de sueño. Guau. Y he visto cosas espirituales en esas parálisis. Con temor de la respuesta, ¿qué es la parálisis del sueño en tu experiencia? ¿Cómo la viviste y qué cosas viste? ¿Tu experiencia? Bueno, en mi experiencia, no digo que tengo la respuesta, hay un montón de gente que tiene un montón de opiniones acerca del tema, en mi experiencia. No sé, bueno, a ver, estoy pensando alguna que no sea tan fuerte para contar. Ay, señor Jesús, estoy como, le decís que todavía es de día, porque si es de noche te diría que no me cuentes. Este, bueno, a ver, voy a contar una que es un poquitito fuerte. Hace un tiempo, no sé cuánto habrá sido, no te puedo dar la fecha exacta, sí te puedo decir que fue hace años, yo estaba en mi pieza, yo estaba en Jesús, pero el Señor estaba haciendo una purificación y una limpieza de mi corazón. Entonces, me acuerdo que yo me acuesto a dormir y de repente, típico, parálisis de sueño, en que estás entre el sueño y el despertar y qué sé yo, y tu cuerpo y que temblás y que vibras. Y en ese momento yo siento una voz, literalmente audible, que me dice, yo soy tu papá. Me dice, espérate. Pero esa voz, para nada era como parecida a lo que sería la voz de Dios, o lo que uno siente la paz cuando siente la voz de Dios. Como una voz buena. Buena en la mente, que te da paz y qué sé yo. Si no quiero una voz hasta, no sé, es... Full miedo. Full miedo. O sea, full hasta distorsionada, todo. Y cuando logro salir de esa parálisis, orando en mi mente, porque mi mamá siempre nos ha enseñado, cuando ustedes sientan ataques a la noche y sientan que se paralizan y que no pueden hablar y qué sé yo, en su mente, empiecen a nombrar a Jesús. Hablen con Jesús y pidanle a Jesús que se haga presente. Entonces, claro, yo recuerdo ese consejo de mi mamá y empezó en mi mente, porque no podía hablar claramente, estaba en una parálisis, a decir Jesús... Perdón, o sea, en ese momento vos estás acostada, como que estás en ese estado medio despierta, medio dormida, no ves nada, escuchaste esa voz, medio que te pegaste un julepe y empezaste a decir Jesús, Jesús, Jesús. Escucho esa voz y en mi mente, porque no podía con la lengua, porque estaba paralizada en la parálisis de sueño, empiezo a llamar a Jesús. Jesús, te pido en el nombre de Jesús, empiezo a hacer una oración. Cuando me despierto, lo primero que me acuerdo es este versículo que dice que el diablo es el padre de la mentira. Entonces yo ahí empiezo a analizar mi vida y empiezo a darme cuenta que toda mi adolescencia, no sé si toda, pero gran parte de ella, yo había sido una piba bastante tendiente a la mentira, en pequeñas cosas. Yo estaba en una relación sentimental, realmente mi mamá no estaba de acuerdo, entonces para poder estar con esta persona, ¿qué es lo que tenía que hacer? Mentirle a mi vieja, mentirle a mi, no sé, estoy en la escuela de arte y estaba con esta persona, estoy qué sé yo. Y así, y tendiente a esa vida, incluso a que el enemigo me mienta acerca de mi vida, mis talentos, la depresión y qué sé yo, y que esas mentiras también me gobernaban mi caminar, mi andar, mi forma de verme, mi forma de soñar o el atreverme a soñar, y ahí empecé a darme cuenta que el padre de la mentira, Satanás, básicamente, tenía alguna puerta en mí para conectar de esa manera. Había algo que yo había, una vida que había llevado. Como una puerta abierta. Sí, que le abrí, porque Dios es verdad, entonces yo había tenido una vida de ser a veces un poco tendiente a mentir. Entonces, wow, yo esa voz la escuché, fue verdad, la sentí, no te voy a decir que me asusté, pero sí sentí una presencia espiritual, y a partir de ese momento, en esa parálisis, para que este espíritu pueda comunicarse, conectarse conmigo, dije, wow, quiero ser libre, o sea, no sé si decir ser libre, pero sí, quiero empezar a preguntarle a Dios. Cerrar la puerta. Cerrar esta puerta, y empecé a pedirle a Jesús que me limpiara, empecé a recordar un montón de veces que tal vez practiqué la mentira y no me tomé el tiempo en mi intimidad, en mis tiempos con Dios, decirle, Señor, Él ya me perdonó, pero de mí, un verdadero, yo siempre digo que el problema no es el perdón de Dios, el tema es que nosotros estemos arrepentidos. Dios siempre nos perdona, ya nos perdonó en la cruz, pero el tema, ahora lo tenemos nosotros, estar arrepentidos, para que ese perdón me transforme, ¿entendés? Porque cómo me va a transformar el perdón de Dios si yo no estoy arrepentido. Entonces, en ese momento caigo en cuentas, me arrepiento y empiezo a recordar momentos de mi vida en los cuales fui tendiente y cómo había afectado ese estilo de vida que yo llevaba, había afectado a mi familia, me había afectado a mí, a mis sueños, a mi forma de verme, a mi forma de conducirme. Y empecé a orar y a estar con Dios y decir, bueno, Dios, te pido perdón por esta vida que llevé, por esta vez, y empecé a recordar la vida. A partir de ese momento, experiencias puntuales, cosas de mi vida que tal vez estaban súper archivadas, y a pedirle perdón a Dios, incluso a ir y pedirle perdón a mi mamá, mamá, y empezar a sincerarme con personas de mi entorno, con, bueno, líderes, mi líder en ese momento. Y a partir de ese momento sentí un cambio impresionante en mi vida. Ahora, es que ese perdón de Dios y ese poder de Dios para transformarme simplemente necesitaba mi arrepentimiento. Necesitaba que yo, a través de tal vez esta experiencia horrible que tuve, quiebre y empiece a rever cuestiones de mi corazón y a revisar y a permitir que Dios examine mi vida para que yo pueda ser totalmente libre en ciertos aspectos. Y bueno, y esa fue una parálisis de sueño de alguna de las que tuve. Pero, digamos, es como que tuvo un final, digamos, positivo, en el sentido que fue como un puntapié para poder desanudar esta parte, ¿no? Y claro, porque en mi caso, que tengo a Jesús, pude recurrir a él. En el caso de quien no tiene a Jesús, y tiene que recurrir a otras cosas, que se llama un psicólogo o lo que sea, no sé. No sea que se recurren en ese, cuando, o sea, las personas que no tienen a Jesús, ¿a quién recurren? ¿Me entendés? Es como esa pregunta que nos hacemos. No sé si te podría responder tampoco yo. ¿Me entendés? Pero por eso, esa es la pregunta que nos hacemos los que conocemos a Jesús y vivimos su amor y su poder transformador sobrenatural. Como el, este, no sé a quién recurren. Entonces, en mi caso, recurrí a Jesús y me di cuenta que... ¿Y esto fue, digamos, algo recurrente? O sea, como cada cierto tiempo te sucedía, o te sucede esto, no lo sé. Me sucedía. Ok. Me sucedía. Y eso me llevó a buscar full a Dios. Wow. Porque me sucedía mucho en las noches ataques de esta índole. Y yo no quería convivir con eso. O sea, me negaba a decir, ¿por qué yo tengo que convivir con esto teniendo a Dios? Claro. O sea, ¿por qué? Sí, 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 sí. Entonces digo, quiero conocer ese poder de Dios que puede sanarme, o sea, que puede quitar esta intervención de las tinieblas en mi vida. Entonces fui y lo busqué. Es personal, ¿no? O sea, lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta decir, yo quiero, en paz, me acostaré y así mismo dormiré. O sea, quiero acostarme y dormir. Porque tengo al Dios de paz. Que me gobierna a Jesús, que es mi Señor. Entonces me quiero acostar y quiero dormir. Wow. Punto. Y este proceso, ¿cuánto duró, más o menos? Y duró meses. Duró meses. Y obviamente que pedí ayuda y obviamente que lo compartí. Bueno, te menciono siempre, siempre menciono en entrevistas a mi mamá, porque no solamente es mi madre, sino que también es como quien Dios puso para guiarme. Este, sabe mucho de Dios, vivió mucho con Dios. Y bueno, recurrí a ella, mirá, mamá, me están pasando estas experiencias a la noche. ¿Qué onda? ¿Me tengo que acostumbrar a vivir con esto o qué? Podemos hacer algo. O Jesús puede hacer algo. Y no, y obviamente que ella me dijo siempre a mi mamá, Jesús es todopoderoso, ¿viste? Las madres. Y bueno, siempre nos guía ahí a Jesús. Y bueno, y empecé a buscarlo y empecé a pedirle que intervenga. Qué zarpada secuencia. Es como que se me vienen momentos a la cabeza donde creo que a todos los que están escuchando se les va a venir en algún momento donde todos en algún momento experimentamos algo parecido. No sé si tan picante, pero algo así parecido. ¿Sentís alguna especie de... Te lo digo porque me acuerdo todavía de ese video. ¿De carga o responsabilidad por este tema o no? O sea, en el sentido de... No sé si la palabra es divulgar o... No sé, como... No hiciste mucho contenido sobre esto. Ya hablamos de que te gusta picar, ¿no? En el arte. Pero no sé. Te lo pregunto como si para adelante vos besas. Como hablar más de esto o no. Depende de lo que Dios vaya poniendo en mi corazón. O sea, en ese momento sentí que Dios puso en mi corazón que haga un video de las parálisis de sueños y de mi experiencia. Y lo hice. Ahora sí, obviamente, que bueno, yo en mi iglesia, en la congregación en la que estoy, soy líder de chicas. Y siempre que vienen y me dicen, che, Nahir, estoy teniendo estas experiencias. Y bueno, les comparto cómo fue lo que a mí me pasó, la solución que Dios me dio. Y digo, vamos por ahí. Vamos a tratar esto con Dios. Claro. A quienes tengan mi alcance y que me pidan ayuda, lo hago. Ahora no sé si en este momento de mi vida y todo, volvería a hacerlo en redes sociales. Al menos que Dios, que sienta una guía en mi corazón de Dios, un sentir de, Nahir, hablar de esto. Me encanta esa dependencia, ¿no? Como de ir a trackear primero cuál es lo que Dios quiere hacer y no tanto lo que por ahí uno está sintiendo. Les salgo de acá porque increíblemente, vamos como 40 minutos de grabación. Es una banda. Sí, viste que se pasa rápido. Fede se está durmiendo ahí atrás. Pero todavía no hablamos nada de lo que fue en sí el lanzamiento de esa canción del aborto y de toda tu experiencia en ese ciclo. Y te lo linkeo. Hoy estoy muy linkeador. Nunca digo link. Hoy es la primera vez que lo hablo. Pero te linkeo esto con la parte espiritual. ¿Sentiste alguna especie como así de opresión o ataque o carga en el momento que estabas explotando esa canción, tirándola o no? Estabas como en absoluta y completa paz. No, sí. Sí, sí, sentí. Sí, tuve. Te voy a contar algo de una oposición que para mí tenía que ver también con una oposición espiritual. Habíamos encontrado la locación para ir a filmar el videoclip de soltar el pañuelo verde. Perdón, videazo. Videazo. Muy bueno. Gracias, gracias. Bueno, estábamos yendo a la locación. Ya teníamos todo alquilado, todo. Y cuando estábamos en el auto, me llama la productora y me dice, Nahir, se está por caer el rodaje. O sea, yendo ya, estando a literal GPS 15 minutos. Le digo, pero qué pasó, explícame. Y me dice, mirá, estaba viniendo el rental, el chico que alquila las luces. Y la increpó a la chica, la dueña de la locación y le dijo, no podés, no podés hacer esto, no podés filmarle el video a esta chica. O sea, yo no sé cómo el rental sabía quién yo era, ni cómo me había buscado, ni qué sé yo. Y dice, no podés hacerlo, esta es una casa artística en la que se hacían muchas intervenciones artísticas a favor del aborto. Y yo fui tipo... Ah, bueno, es como que te fuiste bien de visitante. Es que fue el único lugar que nos respondió. Uf. Fue el único lugar que nos respondió para poder filmarlo. Buscamos un montón de locaciones y fue el único que dijo, sí, tenemos lugar tal día, tal hora, y qué sé yo. Y bueno, fuimos y esta persona la increpó, casi que la agredió y todo. Y cuando yo llego, yo sentía en todo mi ser una carga espiritual impresionante. Porque me dicen a ir, vení y hablá con ella. O sea, yo tenía que hablar con la dueña. Y cuando llego, la dueña tenía el pañuelo verde. O sea, todo el lugar era a favor del aborto. Y digo, uy, ¿qué le digo? Bueno, mirá, le digo, yo no estoy a favor del aborto. Pero en esta canción vamos a plantear un debate. Y bueno, se la presenté a Ani, que es la otra actriz, y le consulté. Y me dice, no, mirá, lo que pasa es que vino esta persona. Yo no sé cómo sabe, cómo se enteró. Totalmente agresivo, fuera de sus cabales. Y a mí me asustó, me asustó que esto, me asustó que aquello. Por favor, te pido que no pongas el nombre en donde lo filmaste. No nos etiquetes, no nada, y qué sé yo. Uf, qué random. Pero bueno, me dice. ¿Pero vos a esta persona la cruzaste? ¿Al renta? No, nada. Yo, cuando llegué, él ya se había ido. Pero ahí yo sentí una carga fuerte, una oposición que hasta último momento estuvo a punto de caerse el rodaje. Y yo creo que sí, sufrí un montón de procesos emocionales que tenían que ver con oposición espiritual que ni yo me daba cuenta de lo que me estaba enfrentando. Yo creo que tampoco dimensioné a lo que Dios me había llamado a enfrentarme. Es que yo creo que cuando haces ese tipo de cosas, no sé si yo he dicho algo así igual, pero siento que si sabes lo que estás haciendo, si sos plenamente consciente de contra y cómo estás peleando, no lo haces. Es que yo creo que una historia que me acompañó mucho fue la de David con Goliat. Esa historia fue la que me acompañó en todo el proceso de soltar el peñuelo verde. Y yo creo que no sé si David fue del todo consciente de ese momento. Simplemente es como que estás cargado de una osadía que te da el Espíritu Santo y vas siendo obediente. Claro. Siendo obediente y esa obediencia a Dios obviamente te va llenando de fortaleza en el camino. Pero sí, atravesé crisis emocionales. O sea, un montón de situaciones que después, haciendo la cuenta, hasta me di cuenta que cosas que me pasaban en la adolescencia, hasta en la infancia te diría, eran toda una línea de tiempo para este momento. Es una locura. Es una locura, pero te juro que te reentiendo. O sea, me ha pasado de repente ver cosas que nunca me había dado cuenta que me habían pasado y decir, bueno, aparte, hoy estoy haciendo esto porque en ese momento tal cosa sucedió. ¿Qué flashero? Y en cuanto a lo que es el ataque verbal, las críticas en redes, ¿lo sufriste mucho? ¿O lograste de alguna manera como, no sé si la palabra es hacerte un callito, ¿no? Pero sí como armarte y no te importaba, digamos. No lo sufrí. Qué grosa. No lo digo con orgullo. Lo digo porque cuando estoy a punto de enfrentarme y de sacar el videoclip y todo, en mi corazón dije, antes de, voy a cubrir mis emociones en oración. Y me metí a orar y yo cubría mis emociones. Señor, Jesús, te pido que cubras mi corazón para todo lo que se viene. Te pido que me prepares. Te pido que me prepares. Te pido que me prepares. Y así siempre se lo pedía cuando oraba. Me tomaba un tiempo de mi oración para pedirle que me prepare para ese momento. Cuando llegó ese momento, todo lo que le pedí que me prepare, se ve que me preparó. Porque hasta el día de hoy siguen llegando comentarios, o sea, me saltan las notificaciones de YouTube. Sí, sí. Cosas re bardos, ¿viste? Sí, 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 re picantes, mal. Nunca, Fe, te lo puedo decir que, bueno, es mi novio y siempre estoy con él y le comparto, le abro mi corazón cuando me siento mal. Nunca fui a hablar con él algo respecto del aborto, o de que me hirió, que tal me dijo tal cosa. Jamás. En nuestras charlas, por teléfono, cuando pasamos tiempo juntos, hubo él teniéndome que abrazar por los comentarios de YouTube, por sentirme mal, o por el desprecio, o la burla. En absoluto. Qué duroso. Pero fue Dios, o sea, no me llevo la gloria para nada. Fue él que me avisó, prepárate, le pedí que me prepare, le pedí que me cure y lo hizo. Qué locura, qué locura. Y más allá de los comentarios y los mensajes, ¿qué te generaba, por ejemplo, Bergen, en TikTok, tu canción se hizo súper viral? Ver, por ejemplo, una nena, una chica de 12, 13, 14, 15 años, a favor del aborto, burlándose de tu canción. No por la burla de sí, sino por la repercusión que tuvo de de repente entrar y ver que te hacían dúos, que te hacían un montón de cosas. O sea, cómo tomaste vos, o cómo toma, mejor dicho, un artista que su obra sea como, no sé si manipulada, reinterpretada, ¿no? Es que me encanta que reinterpreten. Yo siempre digo que el arte es para reinterpretar. El artista a veces no se puede defender. Dijo algo, no, yo para mí dijo esto. Y bueno. Bueno, me siento re basura porque yo las reacciones hago literal eso. O sea, era como, ah, esto significa tal cosa. No, capo, nada que ver. Pero bueno, es lo que interpreté. Es que para mí siempre lo resignifican las personas que les llega tu canción, tu libro. Pero, este, y me acuerdo que cuando me avisaron que estaba en tendencia en TikTok, yo ni TikTok tenía, me avisa una chica que yo discípulo, me dice, Nair, mirá, y envía. Y entro, claro, me descargo la plataforma, me descargo TikTok y empiezo a entrar. Mi reacción fue esta, sentarme, mamá, porque mi mamá es la uno, ¿no? Es la pieza, ¿entendés? Mamá, me voy a la cama, mirá. Hija, me dice mi mamá. Qué hermoso. Guau. Les llegó. Claro. Les llegó. Punto. Les llegó. Y eso es, para mí, muchísimo. Que haya salido del movimiento Pro Vida y les haya llegado al movimiento Pro Aborto y a las chicas del Pañuelo Verde. Quería que les llegue. Y les llegó. ¿Me entendés? Y por más que ellas se lo tomen a burla o como eligieron tomárselo, les llegó. Y hubo un testimonio en particular de una nena que le llegó mi canción y ella me decía, yo estaba en el colegio sentada con mi mochila, mi pañuelo verde atado en mi mochila, haciendo la tarea, cantando en mi cabeza, solta el pañuelo. ¿Entendés? O sea, vos podés tener un pañuelo o todo, pero la melodía te suena igual en la cabeza. Bueno, pero eso habla de que es una canción espectacular. O sea, de que tipo literal tiene como, hace casita en tu mente. Se repite en bucle. Es que hace casita en tu mente. ¿Me entendés? Y va plantando semilla. Claro. Sabés que, mientras te escuchaba, pensaba como, hace poco tuve una conversación y un amigo, Josiah Hansen, que hoy conversamos para el podcast, le decía, ¿por qué el arte cristiano generalmente no le sucede eso? De trascender. De salir fuera del movimiento interno nuestro. Y él me tiró como una frase media polémica, que era, música cristiana, si no es alabanza, a veces da cringe, ¿no? Como da cringe. Cuando no es, tipo, para adoración a Dios y solo es como bajada de línea, ¿no? Que tu canción no lo es. O sea, tu canción es como un debate, como algo diferente. Pero ¿por qué crees que a veces cuesta tanto que el arte cristiano, que la música cristiana rompa la primera burbuja o la primera barrera y haga? Porque para mí tu canción lo hizo. Entonces, como, ¿qué pensás que fue lo que hizo que trascienda? Es reamplia la pregunta y hasta no sé qué fue lo que hizo que trascienda. Pero yo creo que fue una semilla dada por Dios. Así, cuando Dios te da una semilla que viene directamente de su corazón con un propósito y vos te ocupás en ver esa semilla, preguntarle a Dios. Yo en un momento le pregunté a Dios, Señor, ¿qué querés hacer con esta canción? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Hasta para el videoclip. ¿Entendés? ¿Cómo? Fue como un proceso de co-creación divina. Uf. Pero es que, David, o sea, yo estoy en mi pieza y veo los videoclips. Mirá, te voy a contar cómo pasó. Por eso, por ahí, ¿dónde trascendió? Yo te voy a explicar cómo trascendió el pañuelo verde. A ver. Sale el violíric que lo hizo mi hermana con mi cuñado. Y después sale el videoclip. Yo estaba estudiando para mi final de piano, para un final de piano. Y estaba estudiando. Y siento una voz en mi corazón que me dice, necesito que termines lo que comenzaste. Y yo me quedo así. Y digo, en mi... No era una voz distorsionada como la mala, ¿no? No era una voz distorsionada. En mis pensamientos. Mi fe es que es Dios. ¿Me entiendes? Entonces siento en mis pensamientos una voz que me dice eso. Bueno, que calculo. Era Dios. Sigo. Vuelvo a sentir. Tenía unos auriculares. Me saco los auriculares. Y le pregunto a Dios. ¿Qué es aquello que comencé y no terminé? De todas las cosas que tengo procrastinadas. Gente, soy la reina de la procrastinación. Sí, sí. Era como... Ok, dame más informe. ¿No? Como hay muchas cosas. Claro. Digo, ¿qué es aquello que comencé y no terminé? De todas las cosas que comencé y no terminé. Y siento que él me dice... Es hora de hacer videoclip para soltar la pañera. Se picó. Y me dice, deja todo lo que estés haciendo que te voy a dar el video. Te voy a dar la idea del video. Y yo al otro día rendía. Tipo, instantáneamente en ese momento. Al otro día yo rendía. O sea, estaba en la típica madrugada repasando ciertos sistemas de la partitura y qué sé yo. Y algunas melodías que tenía ahí como flojas. Digo, ok. Me pongo la canción en los auriculares en loop. Tú. Me pongo la canción en loop. Espejo de por medio porque todo sucede en mi pieza. Escuchó la canción, me dice. Cuando la escucho, él me dice. Es un debate. Para, o sea... O sea, yo la compongo en el 2018. Y esto, yo grabo el video en diciembre del 2020. Si no, soy malísima con la fecha. Nunca en mi vida la vi como un debate. Guau. Y ahí él me dice. ¿Por qué como trasciende, no? Crear con el Espíritu Santo te va a llevar a trascender. Entonces él me dice. El Espíritu Santo, que es el Espíritu creativo. Me dice. Es un debate. Él mismo. Me empieza a decir. Esta parte es tuya. Esta parte es del pañuelo verde. Esta parte es tuya. Esta parte es del pañuelo verde. Yo, loca. Llamo a una amiga que está re loca. Que es artista y pinta. Eli, te amo si me escuchás. Re hippie. Casi dos de la mañana. Mi mamá no estaba. Estaba sola. Amiga, vení. Necesito otra actriz. O sea, necesito... ¿Qué? Me dice. Que necesito una chica que se ponga atrás. Porque estoy creando el video de Soltermeilo Verde. Y es un debate. Y la empieza. Vení. Sí, bueno, voy. Tomate un remis. Comemos algo. Dos de la mañana. Llega. Ponete atrás mío. Y por eso te digo que está re loca. Porque para... Para responder de esa manera y venirse... Y tomarse un remis al lado de la mañana está re loca. Y se pone en mis espaldas. Quédate acá. Ahora date vuelta. Ahora esto. Y ahí empecé. Y ahí nace toda esta idea de los pañuelos. Me dio como una suerte de baile folclore. Argentina. Y... Bueno, y así empecé a crear. Y empecé hasta el último momento. No sé. Estaba en mi pieza. Antes de ir a filmar. Ahora, en ese momento ya había venido Ani. Que es la actriz. La vamos a buscar. Y viene. Y le digo vamos a ensayarla porque hay algunos puntos que están flojos. ¿Por qué? Porque siento que el Señor me muestra una imagen de nosotras. La última escena es tirar el pañuelo. O sea, nos veo a las dos con el pañuelo en alto. Como a las dos diciendo yo estoy en esta y yo en esta. ¿Entendés? Pero después lo tiramos y nos abrazamos. Ese detalle del video lo recibo de parte de Dios una madrugada. Antes de ir a filmar el video. A la madrugada. ¿Entendés? Entonces, yo creo que en lo personal, si hay algo de Nair García que desde el pañuelo verde en adelante va a trascender, tiene que ver con que para mí yo soy un equipo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo soy co-equiper de él. Y él me da todas sus ideas. De musicales y de videoclips. Así. Y empiezo a ver cosas y veo imágenes en mi cabeza. Y empiezo a actuar. Y cuando viene la inspiración de él, dejo todo lo que estoy haciendo. Ahora, vos me preguntarás qué onda con el final de piano. No tengo mi celular porque lo dejé en mi casa. Pero mi profesor, sin saber que... Profe, perdón, me fui a filmar un videoclip. No le dije nada. Dije, ya está la vida. La voy a recursar o qué sé yo. Me mando un mensaje de mi profesor de piano. Termino de filmar todo el videoclip. Me pone, Nair, vi que no te presentaste al final. Pero quiero decirte que sos una chica muy talentosa. Y que lo dejamos así. Vos aprobás porque lo que me viniste mostrando... Cerrame todo. Pero en ese momento el señor me dijo, dejá todo lo que estés haciendo. Y era un final. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Y no es que yo le lloré la carta a mi profe. Mi profe mismo a los días me escribe y me dice, tuviste una muy buena cursada como para no aprobarte esto. Wow. Y me aprueba el final que no rendí por haberme puesto a crear el videoclip en mi pieza. Qué locura. Hacer la idea y todo. Entonces yo creo que ese video trascendió y yo le pondría en los créditos... Holy Spirit. Holy Spirit. O sea, literal. Wow. El de muchacha valiente lo mismo y creo que todo lo que viene en adelante quiero que sea así. Y no porque, por el simple hecho de que quiero trascender como artista, sino porque quiero que el arte de Dios y la mente de Dios artística se pueda ver, ver, ver en un video, ¿entendés? Porque, o sea, Dios es una fuente de inspiración para mí. Dios es fuente de inspiración. Y Él nos inspira en todo momento. Incluso hay cosas que no le atribuimos a Él, que son inspiradas por Él. Nosotros, los cristianos, ¿no? Entonces yo creo que la trascendencia del arte cristiano está muy ligada a la comunión que vos tengas con el Espíritu Santo. Creativa. No solamente comunión de oración. Sí, sí, sí. La comunión creativa que vos tengas con Él. Y cómo dejes que Él te invada con su inspiración. Que Él te invada con sus ideas. ¿Sabes lo que son las ideas de Dios? O sea... Deben ser mejores que las nuestras, ¿no? Claro que sí. ¿Esto es una idea de Dios lo que estás haciendo? Quiero creer que sí. ¿Que sí? ¿Sabes qué me pasó? Recién antes de grabar hablábamos con Fede del ayuno y las disciplinas, ¿no? Y yo sé algo que a mí me cuesta mucho es ayunar. O sea, estoy bien alimentado, todos lo ven. Pero una de las primeras veces que ayuné, de verdad, más de 24 horas sin comer. O sea, no ese ayuno de mediodía, no ese ayuno de fruta, no el ayuno de redes sociales. Que no digo que estén mal, pero voy a decir la primera vez que ayuné, 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 ayuné. Tipo, Jesus Style, supongo. Con café. Ya ahí, ¿no? Como un asterisco gigante. Muy moderno. Yo estaba haciendo videos de reacciones, ¿viste? Y estaba morando, no sé. Había un mapa argentino, ¿viste? Que entras ahora por las naciones, ¿viste? Como que eres control, ¿viste? Hay gente llorando, Biblia abierta. Y me acuerdo que yo tenía un video para sacar al otro día. Que era una canción de René, de la que lloramos todos. ¿Te acordás? Sí, timón. Y me acuerdo que yo siempre mis videos lo tiraba, tipo, cristiano reacciona a tal canción porque era como que pegaban si yo le ponía ese título, ¿viste? O eso era lo que pasaba. Me acuerdo que estaba orando y Dios me dice, de vuelta, esa voz adentro que yo creo que es Dios, me dice, está buenísimo, sacale al cristiano. No, Jesús, y toda la gente que me sigue me ve por eso. Sacale al cristiano, ponés que reaccionás a esta canción, punto. Wow. Una palabra, o sea, cambié el título en una palabra. Yo digo, ¿qué puedo perder, viste? O sea, como, ya fue. Ese video es a día de hoy el único que entró en tendencias de YouTube, tipo, en 15 países al mismo tiempo. Claro. España, tipo, México, estábamos cuartos. Yo decía, pero es el mismo video que hice siempre, solo un detalle. Entonces, me pongo piel de gallina, cuando lo cuento, piel de pollo, de gallina nunca. Me pongo la piel ahí media como... ¿Me entrés ahí? Y me... Porque es real. Porque a veces es como que caemos en el error de crear y pedir tipo la bendición final, como el sello, en vez de ir a buscar la idea original ahí. Y eso hace la diferencia. Tal cual como vos decís, sacale esa palabra. ¿Qué hace que soltar el pañuelo verde sale antes con un video líric, soltar el pañuelo verde líric y tiene sus reproducciones a que después salga y sea súper masivo? O vas, es una de las... Sí, es súper masivo. Es súper masivo. Tienen casi un millón de vistas orgánicas. Sí, sí, orgánicas, literalmente. Dos palabras, el debate, o sea, entre paréntesis, el debate y la temática nueva que Dios me dice que le dé a esta canción. Y eso la convierte en una canción que trascendió. Porque de repente, bueno, sí hay personas que la critican full, pero hay personas que me ponen, sí, yo me siento súper representada, soy del color verde, soy la chica de verde. ¿Entendés? Sí, 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 sí. O sea, y es impresionante, digo, cuando lo hacemos parte a Dios de todo lo que hacemos. Sí, 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 cambia totalmente la ecuación. Lo último que te voy a preguntar, porque ya pasamos la hora grabando y vamos a ir cortando, recién cuando mencioné gallina, dijiste no entres ahí, y quisiera que cuentes, te gusta el fútbol a vos, ¿no? Sí. Te gusta jugar el fútbol también. Me gusta más, antes era de verlo mucho, después por tema de ocupaciones y todo, hoy no lo veo mucho como lo veía antes y seguir y tal jugador y etcétera. Pero sí juego todos los lunes a las nueve de la noche. ¿Real? Todos los lunes. Yo juego todos los lunes a las nueve de la noche también. ¿Qué onda? ¿El horario y el día del fútbol? No, mal. Cancha de nueve son todos varones, soy la única mujer, pero esto no es de ahora, es de hace como cinco años que ven jugando al fútbol con varones, yo soy la única mujer, también he jugado, bueno, fútbol mixto, jugué fútbol totalmente femenino, fui, no sé si soy actualmente, pero tengo un equipo de femenino a mi cargo, o sea, es una pasión muy zarpada para mí el fútbol, o sea, es el deporte más hermoso del mundo, no existe otro. Soy malísima en el volei, soy malísima en el básquet, soy malísima en todo. ¿Y jugás bien? ¿Tipo jugás arriba, abajo? ¿Qué jugás? Juego arriba. ¿Y haces goles? Sí, obvio. Jugaba mucho mejor antes porque jugaba mucho al fútbol, después tuve que también llevar a Isola Cruz, pero sí, sí, o sea, honestamente juego bien a la pelota. Me gusta, me gusta, hay que ir creando jugadas con el Espíritu Santo. Oro, pará que tengo unos remambos. Oro cuando juego a la pelota. Pará, pará, yo también oro, pero lo mío es como una oración interesada, es como, señor, que nadie se lastime, ¿entendés? Es como, tipo, no es como gocemos, no, es como que nadie se muera. Yo sí, pero tengo un fanatismo muy heavy, tipo, a veces estoy re frustrada en la cancha y le digo, dame sabiduría. Es un level mucho, pero me gusta mucho el fútbol. Mi viejo es muy fanático del fútbol, pero ya nivel es muy extremo, mi papá, o sea, muy extremo. La china. Un hincha de Chicago. Uy, los hincha de Chicago están enfermos, están locos. Bicicleta pintada de verde y negro. No, me acuerdo. Bueno, rejas de mi casa de verde y negro, termo de verde y negro. Se mandaba a tejer un gorro verde y negro. Lo banco, lo banco. Taza verde y negro. Todo de él era verde y negro. Así que imagínate, se mandó a pintar con esta amiga pintora que te comentaba un cuadro con un torito y se lo pintó la tipa, ¿entendés? Un terrible cuadro. Así que de ahí viene, pero bueno. Y nunca echaste la oración, tipo, por, no sé, que River gane un partido, ese tipo de cosas. No te hablo de cuando eras adolescente y era el tipo de recurso, como de... No, tipo de cuando sos una persona entendida en Dios, que igual es como que decís... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque creo que todos los fanáticos del fútbol lo hemos hecho. Lo hice y a veces lo hago. Tipo, Argentina, penales no los miro, cosas así. Claro. Tengo esas cuestiones medio... Ay, es que es un mundo, es como un agujero negro, donde... Sí, tipo, siempre discutimos con... Porque la gente que no entiende el fútbol, o que no entiende la pasión del fútbol, es como que no puede concebir que vos hagas eso. Es un ser racional, o sea, ¿por qué te sentás en el mismo lugar de la mesa si este es más cómodo, no? Como que no entienden ese proceso. Y yo te voy a confesar que tengo una historia muy rancia, que es como, viste, la final... O sea, como que entre el 8 y el 10 de Madrid pasó algo, no recuerdo, del 10 de diciembre, algo pasó, se borró de mi memoria ese día. Pero sí me acuerdo que era domingo, llovía mucho, y el partido va a tiempo extra, y se acerca la hora de la iglesia. ¡Oh! Yo lo digo, mirando a cámara, perdóneme, Pastor Gonzalo, era imposible que yo vaya, o sea, no había. Es más, creo que el señor se glorió de que no fuera, porque me hubiese traicionado a mí mismo, a mi esencia. Yo tenía que estar viendo el partido. Pero Sofía tenía que ir a la iglesia, y llovía que se caía en el cielo. Entonces la tenía que llevar. Me dicen, llévame, está todo inundado. Y yo las quedo mirando y les digo, amor, ¿no te das cuenta? Estamos acá, yo me estaba con mis hermanos, pero que casi nos infartamos, y les fue horrible, les fue horrible toda esa secuencia. Pero siento dentro de mí una voz, que hoy, con el diario del lunes te digo que no era Dios, tampoco sé si era Satán, no sé quién era el que habló. No sé si era una voz que me decía, ocupate de tus asuntos, de mis asuntos, y yo me ocuparé de los tuyos. En mi cabeza la cuenta era, llego a Sofía a la iglesia, poca gana. O sea, esa fue como mi mambo. ¡Muerte! No, no me molesta que se burlen tanto, o sea, no te rías tanto, amigo. Era como, o sea, te prometo que en el momento tenía todo el sentido del mundo. O sea, ¿te gusta muy fuerte el fútbol también? No, me encanta, me encanta, y Dios tuvo que hacer un re trabajo porque yo era, me podía agarrar a piña a jugar la pelota, no es que me peleaba, pero sí era como muy provocador, ¿viste? Como, no sé, me pegabas una patada, me decías perdoná, y yo te decía en la cara, no te voy a perdonar. Y chau, se repicaba el partido al lunes, estaba re loco, y por boca ni hablar. Y, llego a Sofía y todo así, casi choco tres veces, pues llovía, y no quería perder el partido, llego, expulsan a uno de boca, y bueno, un desenlace fatídico. Y a partir de ese momento algo se rompió adentro mío, como que dije, no sé cuánto a Dios le importe esto, y después se me olvidó los tres meses en otra final porque ya estaba de vuelta orando en los penales, en la central. O sea, es como, es un área absolutamente gris el fútbol de mi vida, pero, esto es para fe que está en el fondo. ¿A vos no te, vos vivís la pasión de la misma manera o te parece como medio... No, estoy re fanático. He sacado del fútbol. ¿Jugamos en el mismo equipo? ¿Soy de Argentino Junior? Sí, de Argentino Junior. El miedo, el queme... Ay, yo voy a tirar las que siguen prendidas. Sí, obvio, redondo, el piscu, no, una cantera increíble. Bueno, el podcast se está yendo de lo sobrenatural a lo terrenal, así que... Así que lo vamos a terminar. Genia, gracias por venir. Gracias. Y bueno, la pasaste piola. Sí, de 10. Eso es importante. Nosotros nos vemos en otro capítulo.